Bueno señores, 12.47 de la tarde, continuamos en modo de opinión con una entrevista estrella, cerradora de la semana con el doctor Pelegrín Castillo. Hablamos del muro, entonces el planteamiento de un muro físico, pero en esta semana unos empresarios dicen que el muro tiene que ser empleo en la frontera. Miren, el discurso del muro empresarial en la frontera, yo lo estoy oyendo desde que Gérard Atartu planteó en 1986 esa tesis en un encuentro que organizó aquí nuestro gran amigo el doctor Luis Heredia Bonetti. Ese esquema posteriormente lo rescató un asesor del alto empresariado dominicano y que se convirtió en asesor del presidente Mejía y del presidente Aristide, Luis Álvarez Renta. Y ese esquema fue el que se usó para ir a Quebec a plantearle al presidente Bush que aceptara la República Dominicana y que nosotros íbamos a participar en el esquema de coproducción a lo largo de la frontera. Estamos hablando del 2012, ahí es que se inicia la construcción de Codebi para manejarse dentro de ese esquema. ¿Qué ha pasado de esa fecha, del 2002 a la fecha de 16 años? ¿Qué han hecho los empresarios? Amasar fortuna. Porque hay una ley, hay una ley de incentivo al desarrollo fronterizo. Que aquí no sirve. Que se ha bloqueado, que se ha bloqueado. Bueno, está bloqueada y no admite del empresario que no quiere que salga. Miren, ni ellos mismos han hecho las inversiones aprovechando esa ley. El ministro de Planificación y Economía dice que hay que revisar. Claro, claro. Pero yo te voy a decir, esa ley es lo único que tiene la frontera. Yo creo que hay que revisarla para mejorarla. Sometí en el Congreso y logré aprobar dos leyes. La ley que duplica los salarios a los servidores públicos, civiles y militares de servicio a una frontera y le mejora el estatuto incluso de retiro. Porque un año de servicio a una frontera equivalía básicamente a año y medio para retiro. Para fines de retiro. ¿Se aplica esta ley? No, no, esa ley la observaron. Ah. La observaron. ¿Va a aprobarla en el Congreso? Pero la observó en el Ejecutivo. Después se aprobó el compromiso de una inversión de un 2% del presupuesto nacional por un periodo de 5 años para la reconstrucción de obras e infraestructuras, sobre todo para integrar la frontera en el eje norte-sur. Eso también se logró aprobar por propuesta nuestra. También lo observaron. Una la observó Hipólito y otra la observó el presidente Fernández. Después, obviamente, yo apoyé la propuesta de los senadores de la frontera, de los diputados de la frontera, que era... Bueno, yo fui el único diputado que no era de la frontera, que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera. Por eso yo conozco bien la historia. Y sé que ese enfoque empresarial es lo que se está enseñando cada vez que hay una reacción del país, de que hay que cambiar la relación en la frontera. La realidad es que la frontera... Bueno, un poco de historia. Luis Alonso Renter promovió ese enfoque. Y como yo lo objeté, y los norteamericanos son muy cuidadosos, convocaron una reunión y un almuerzo. Vinieron gente del Departamento de Estado a una agenda amplia, pero ese fue un tema de discusión. Y ahí yo le hice la observación. ¿Por qué yo objetaba que República Dominicana entrara con el DRC hasta amarrado a Haití, a la gestión de eso? Y decía, porque Haití es un estado colapsado y todo el mundo lo sabe. Lo primero que lo saben son los Estados Unidos. Ahora, el problema del estado fallido es que tú no lo puedes resolver, tú no lo puedes enfrentar, tú no lo puedes... Ni siquiera remediar. Y los hechos lo han probado. Ni siquiera lo puedes remediar con un esquema de esa naturaleza, de desarrollo en la frontera. ¿Por qué? Porque eso necesita mucho más que eso. Entonces, ahí discutimos muchísimo. Y uno de los temas que yo recordaba era que los haitianos tenían una reivindicación con apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos a la cabeza, negando el derecho de la República Dominicana a definir soberanamente quiénes eran los nacionales. Y que Estados Unidos había influido en la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las propias Naciones Unidas, para desconocer la soberanía de la República Dominicana en materia de nacionalidad, de migración y de frontera. Y que por tanto nosotros no podíamos aceptar ese esquema, que la solución era precisamente internacionalizar la solución. La internacionalización de la solución nosotros lo llegamos a plantear con una resolución que presentamos, recuerden la fecha, en abril de 1997, se aprobó a unanimidad o casi unanimidad en el Congreso, planteando la creación de un fondo internacional regional de ayuda a Haití que sería organizado por la Asociación de Estado del Caribe, recién constituida, y el Club de París. Y que los recursos vendrían de los fondos de la deuda de los países de la región, en vez de pagarlos al Club de París, se aportarían al fondo, y que ese fondo gestionaría esos recursos para la reconstrucción de Haití, para levantar a Haití, para darle a Haití las infraestructuras que necesita. Pero con participación internacional. Un esquema regional e internacional. Asociación de Estado del Caribe. No solamente el gobierno dominicano. No, no, el gobierno dominicano, de hecho la resolución ha venido a que debía ser el promotor, porque a nosotros, vamos a estar claros, lo que a nosotros estratégicamente nos da seguridad es un compromiso multilateral. Claro, y que se desarrolle en ese corte leca. De Haití, con Haití. Serio. Claro. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquella resolución se aprobó, se volvió a aprobar. En el 2000 incluso se le hizo una presentación al grupo de los ACP dentro de la Convención de Lomé, que se reunió aquí, pero el gobierno dominicano no lo asumió. Y el argumento era que no lo asumió el doctor Fernández y no lo asumió Hipólito. Que asumió con el movimiento un compromiso de buscar la solución internacional. Precisamente, usted menciona que Hipólito no lo asume, el doctor Fernández que era, el doctor Fernández que ha sido un aliado de la Fuerza Nacional Progresista. Ahora bien, pero la Fuerza Nacional Progresista está coincidiendo y prácticamente hay una alianza con Luis Abinader y las posiciones están coincidiendo en términos ideológicos. No, no, no. Nosotros no tenemos ahora mismo ninguna política de carácter electoral de alianza. Nosotros, nuestra prioridad es la lucha nacional patriótica. La cuestión político-electoral es subsidiaria. Por eso, hemos levantado como elemento central de definición el tema del muro. El tema del muro. El muro es más que una pared. Cuando nosotros estamos hablando de muro, no estamos hablando de una pared o de una estructura físico-tecnológica. Estamos hablando del movimiento nacional de resistencia que quiere y debe mandar el mensaje al mundo de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Me explico. Ya expliqué el esquema que hay. Aquí hay los siguientes componentes. Un Estado fallido, colasado, no voy a abundar mucho en eso. Una comunidad internacional culpable en buena medida de ese fracaso. Pero al mismo tiempo irresponsable porque no quiere asumir sus obligaciones. Y un Estado vecino que es vulnerable, dependiente, endeudado. Incluso eso explica por qué la comunidad internacional es muy generosa con el endeudamiento de la República Dominicana. Porque sencillamente nos están poniendo la soga al cuello. Nos están poniendo la soga al cuello para ello usar a los gobiernos dominicanos como títeres en su política real que es resolver el problema haitiano aquí. De modo que a nivel de clase dirigente hay un gran déficit de defensa de los intereses. Una renuncia y en muchos casos una incomprensión del problema. En muchos casos hasta una incomprensión del problema. Porque un problema internacional lo estamos tratando como un problema migratorio. Y por eso insistimos en que hay que cambiar el enfoque. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Señores, ya esto no tiene que ver con partido ni gobierno. Los que están en mando están sometidos a chantaje, a presiones, a intimidaciones, a sobornos, a todo. Tiene que venir un movimiento popular, nacional, de resistencia, activa, militante, democrática, no violenta. Porque los enemigos del país quisieran que nosotros cayéramos en una línea de confrontación para golpearnos más fácilmente. Y por eso hay que estar atento a esa gente que yo no sé dónde estaban en los últimos 20 años que aparecen con posiciones muy radicales. Y explico, ¿el muro es para que no haya comercio? Mira, yo he estado en varias fronteras, pero quiero recatar dos visitas importantes. De los muros que he visto, yo vi el paso de Nogales en Arizona. Eso funciona. Organizado. No es invulnerable, pero sin duda funciona. Funciona. Pasa lo que tiene que pasar. ¿Y las Fuerzas Armadas? No, ahí vamos. Segundo, hay muros que no solamente son de conflicto. Tú te vas al de Jordania con Israel, una valla, no es muro, una valla, y tú ves ahí perfectamente, por ahí pasan 20.000 vehículos todos los días. Ahora, solamente pasan por ahí. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos una frontera de 391 kilómetros, que es la estructura de corrupción transnacional más importante que hay en la isla. Más que Odebrecht. Más que Odebrecht. Más que Odebrecht. Más que Odebrecht. Más que Odebrecht, señores. Una línea cruzada de tierra. En la carretera es solamente en 47 kilómetros. Pero desde la desembocadura del masacre allá en Manzanillo y del río Pedernales aquí al sur, la verdad es que tenemos una situación grave, porque es un estado fallido y una frontera que se está borrando en todos los sentidos. La frontera humana se está perdiendo. Y los bornes se han debilitado. La vigilancia, o sea, cuánto... Vamos a pensar que va a haber la mejor vigilancia, la mejor movilización. ¿Cuánto puede gastar el Estado Dominicano con una movilización permanente en términos militares? Todo el que sabe algo, y los militares lo saben. Los militares dominicanos saben la importancia del muro. De hecho, al gobierno dominicano se le han hecho varias propuestas de diferentes tipos. Claro, el muro no es suficiente. Es el muro más una política de desarrollo fronterizo. Pero también el muro es un mensaje de que el país quiere que cambie la política exterior y que cambie la política interior. Pero es un mensaje al mundo, a las potencias. Tendremos, Marcia, que dedicarle un programa completo al tema del muro, porque es un tema muy interesante que ya tenemos buena semana tratándolo aquí en modo opinión desde que yo estuve en China. Pero se nos acabó todo el tiempo. No, gracias a ustedes. A ustedes por venir un domingo a compartir con nosotros. Bueno, es que primero los felicito a ustedes. Gracias. Por este espacio así de orientado a los jóvenes y con jóvenes talentosos. Y al mismo tiempo este tema, donde quiera que me reclaman, ahí estaré. El martes que viene hay un debate en la Biblioteca Nacional, en la Auditorio Juan Bosca, a las 7 de la noche. El miércoles. El martes, el martes. Vamos a estar. A las 7 de la noche. Han conformado un panel un poco desequilibrado, pero yo voy a ir. Bien. Yo voy a ir porque vamos a hablar las cosas como... Lo primero es poner la verdad por delante. Y vamos a llamarle las cosas por su nombre. No es un Estado, no es un problema de migración. Es internacional. Es un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Por eso, para resumir, el mensaje que tenemos que mandar al mundo con el rechazo del pacto es que no hay solución dominicana al problema haitiano. Si firmamos ese pacto, el mensaje que estamos mandando es que nosotros, con esos parámetros que están ahí, vamos a hacer lo que vamos a gestionar, la crisis haitiana. A seguir gestionando. Gracias, San Peregrín Castilla. Nos vemos el próximo domingo en Modo Opinión.